Trabajo en la discoteca Nacaonas, soy uno de los beneficiados del mercado de la industria licorera del Cauca. Muchísimas gracias por acordarnos de nosotros, los empleados que trabajamos en este medio. Y no, antemano muchas gracias por acordarse, son uno de los pocos medios que tenemos nosotros para sobrevivir. Ya que por esta situación no tenemos como, no tenemos como, cuen más ingresos que nos lleguen, pues gracias a ustedes, licorera, por tenernos en cuenta. Gracias.